Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobre tu, a todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día, Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva al entrego mi alma y corazón. No hay medida, el amor supremo, de mi bondad o soy fiel pastor. Él me sople lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh, Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que... Que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sostentas en la atorvación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.